Todo esto comenzó con una entrevista y una charla con los compañeros del ICA en La Habana, donde nos hablaban de la necesidad de la leche en polvo que estaba pasando Cuba y sobre todo a través después del huracán que arrasó con Pinar del Río. Nosotros valoramos eso e inmediatamente la tomamos como iniciativa nuestra desde aquí en Asturias. Lo discutimos, lo hablamos, vimos la posibilidad de sacarlo hacia adelante y lo llevamos este tema a los encuentros de Valencia, de encuentros de solidaridad con Cuba. Allí el mes inmediatamente lo asumió como una gran posibilidad y a raíz de eso empezamos a funcionar con este tema de la campaña. El objetivo era lograr 10 toneladas de leche en polvo para Cuba o unos 50.000 euros. Después de hablar con cantidad de ayuntamientos, estoy abreciéndome al caso de Asturias, ayuntamientos, instituciones, en total logramos reunir 50.000 y pico de euros, 50.500 euros, que nos proporcionó la posibilidad de comprar 12 toneladas y media, dos toneladas y media por encima de lo que teníamos por el subestado. Esta leche se mandará, la idea es mandarla en agosto, principios de septiembre como mucho, por mediación de Santiago, directamente a Cuba. Creo que fue un éxito de todos y entre todos, un trabajo duro, fuerte, pero que nos mereció la pena de hoy. Estamos muy contentos y deberíamos estar muy orgullosos de todo lo que hicimos. Gracias. 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 Gracias.